de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada pasamos a Mateo su capítulo 11 verso 28 donde dice la palabra venid a mi todos los que estéis trabajados y cargados que yo los haré descansar y concluyo en el verso 29 que dice porque mi yugo es fácil y ligera mi calma gracias Señor por tus palabras gracias Padre por tu santa palabra el cual te pedimos en este momento Dios mío que seas tú ministrando a través de nosotros solo somos un instrumento Señor amado con tu palabra en mi boca en esta noche Dios nos bendiga, siéntase unos minutitos, los 25 minutos me faltan 23 pero ayúdenme a pelear esta guerra, gloria al nombre del Señor aleluya aquí en el capítulo 8 la Biblia nos registra que este es un capítulo prácticamente de varios milagros porque aquí la Biblia señala que Jesús en su trayectoria en paso por la tierra dice aquí en este capítulo que se le hace al cajero con un problema que Jesús llegara a aquel lugar donde estaba endemoriado no normalizó la situación manifestó un milagro porque nadie podía controlarlo pero al llegar a Jesús las cosas cambió sigue su trayectoria sigue su trayectoria porque Jesús parece que le encantaba ir caminando y encontrar tales situaciones donde él pudiera manifestar el poder de Dios sobre él para que la gente entienda que Cristo no vino a la tierra por casualidad sino que vino con un propósito eterno para que todo el que en él crea no se pierda y al parecer se iba por el medio de la multitud se iba en todos los lugares y allí dejaba señales allí dejaba milagros allí dejaba sanidades allí Jesús dejaba plasmado que fue enviado de parte de Dios la iglesia en este pleno siglo debe de dejar huellas por donde pasa la iglesia debe de dejar señales de que está sobre ella el Rey de Reyes y Señor de Señores por donde pasa un siervo de Dios un evangélico ungido tiene que haber una transformación tiene que haber un cambio tiene que haber algo que deje plasmado en los corazones del que no le conoce hay algo distinto en ella hay algo distinto en él tiene dos manos igual que yo tiene dos pies tiene cabeza pero hay algo que fluye en él que yo no lo puedo hacer gloria 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 eso hacía Jesús y la adoración Dios era un hombre común y corriente fuera de goma fuera de goma fuera de goma si usted si usted come Jesús también comía si usted respira también Jesús respiraba si usted a sus necesidades también Jesús porque era humano igual que usted igual que yo pero hay algo distinto en Jesús que no se contaminó en un mundo tan perverso sino que siempre mantuvo la postura como hijo de rey de reyes y señor de señores lo que nos exigen a nosotros hoy y en este capítulo 8 en la trayectoria de Jesús me quedan 20 en la trayectoria de Jesús gloria en nombre del señor aleluya encontramos un escenario como una mujer que registra la biblia que ya tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre este flujo de sangre hoy en día podemos llamarle que la mujer tenía un cáncer terminar bendito 12 años ahora mismo cuando una mujer va al médico y expresa ascuine toda una situación de meses empiezan a hacerle diosia empiezan a hacerle análisis y estudio inmediatamente el diagnóstico que arroja por el tiempo que tiene no 12 años 3, 4, 5, 6 meses que tiene un flujo que no se detiene inmediatamente el diablo sabe que hace el señor lo reprenda que pone un diagnóstico de cáncer sobre ella y ahora usted se da cuenta que el cáncer ha venido a tener posesión de todas las cosas ya no se habla del sida ya no se habla de tales enfermedades sino que el cáncer el señor dios todopoderoso lo reprende en esta hora es lo que ha querido como coger el control en las enfermedades aleluya pero quiero que sepas que si hay alguien enfermo aquí se va sano hoy sano declarate sano oye bajo esta presencia bajo este momento declarate hoy sana en el nombre del señor y en estos 12 años que esta mujer estuvo padeciendo dice la palabra de Dios que gastó todo en cuanto tenía todo todo absolutamente todo quizá esta mujer vendió su casa o la hipotecó en ese tiempo si tenía algún carruaje si tenía aceite lo que tuviera todo en cuanto todo lo que tenía lo gastó todo y Dios y Jesús caminando en la tierra tranquilo deseando que la gente se buscara deseando que los ciegos le aclamaran deseando que los cojos proclamaran deseando que todos lo hagan enfermo lo solicitaran deseando que el pecador el mentiroso todo aquel que tenía problemas se acercara a Jesús para él destilar poder y virtud para poder sanarle y tú y tú me vas a preguntar amigo que si ese Jesús de ese tiempo que hacía esos milagros que fue crucificado por todo lo que estamos aquí y se fue al cielo a preparar morada para todo aquel que se entregue a él tú me preguntarás si ese mismo Jesús todavía sigue haciendo milagros y yo te digo si tú me estás viendo aquí si todavía Jesús hace milagros la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte pero la nódiva de Dios es vida 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 es tan en abundancia el pecado no tenía sentenciado a muerte y Jesús hizo un milagro en todo lo que estamos aquí un milagro de vida gracias ministro quedan 18 que si le harían el reloj no hay que le lató para los músicos a su nombre que una persona en medio de una multitud lo pisan lo empujan lo topan y usted lo pasa por alto porque está en medio de una multitud pero Jesús conociéndolo todo sabía que en ese lugar algo poderoso se iba a manifestar porque él siempre está deseoso que todo aquel que anda desesperado sin esperanza se acerque a él amigo que me escucha Jesús está sentado en su mismo lugar esperando que tú te levantes y vayas a él que tiene problema para él no hay problema que no pueda resolver la biblia habla de una mujer samaritana que en una ocasión se fue a sacar agua de un pozo y Jesús llega a aquel lugar y para hablar una conversación con ella porque ya su corazón ya lo había analizado y pues había una relación rota para buscar conversaciones con ella porque sabía que había problemas en ella y cuando la mujer empieza a hablar con Jesús que ve que Jesús se mete en su corazón y analiza toda la putrefacción que ella tenía y si quién es este hombre que me estaba cifrando todo lo que yo he hecho quién es quién es quién es quién es a ella no le costó más que sincerarse con Jesús ya Jesús lo sabía amigos ya Jesús sabe tu problema ya Jesús sabe tu situación y algo preocupante es que en el medio de tu situación has buscado el refugio en lugares equivocados quizás hay problemas en tu casa donde tu esposo te maltrata maltrata a los hijos o también y se besa porque ya la mujer también maltrata a los hijos ya ya ese derecho de igualdad que hay ya hay problemas el Dios ha metido en problemas que no lo reprendan entonces hay gente que se ha ido a buscar esa consejería en lugares equivocados a buscar consejería donde nació Simón Simón lo que te va a meter más problemas va a meter el diablo en tu casa el señor lo reprenda porque te va a dar un consejo divorciado de la gentilitud hacen cita van a ir a cantineros dando lo que tienen y de allá salen ni que convencidos salen abrazados cuando llegan a la puerta trompa para acá y trompa para allá jóvenes que van o van crea buscamos una transformación y no es que no quieran hacerlo de corazón sí porque la gente quiere cambiar la gente no quiere andar pasando trabajo la gente no quiere andar pisoteado la gente quiere estar bien como un corriente normal dentro de toda la normalidad la gente quiere estar bien pero la gente se acerca a buscar un refugio en lugares equivocados que te pueden garantizar una y dos semanas ya las tres semanas hay un enemigo de la justicia que se le acerca en el lado de la ex y le dice ¿para qué? ¿para qué? dime ¿para qué? oye le agrape el sabonero y le agrape a los hijos lleva que todo ve de todo hay un problema el diablo le mete el problema a la gente en la casa pero en esta noche debemos decirte que aquella mujer que tenía 12, 12, 12 años se acordó un día un día porque Jesús no busca la fama pero su fama se difundió y no había uno que no escuchara de la fama que había adquirido Jesús oye pero es que él sana él liberta a los endemoniados él resucita a los muertos todo el mundo ya sabía lo que acontecía con Jesús pero esta mujer tenía todo lo contrario gastó todo lo que tenía quizás visitando XM porque siempre hay consejero que te dice te va a decir amigo escucha bien claro te va a decir me voy a ir para otro lugar porque a veces me encieran un lugar y la gente se ok porque yo no sé donde quieran hay aquí guaricano está lleno de brujos pero usted donde abunda el pecado sobreabunda la gracia está lleno de la gracia y quizás le dijeron mira ve a ver deja tu llamada ahí hay un hombre una mujer hay un hombre que te va a cavar esto que tú tienes esto es nada a él y la mujer escuchando espíritu engañada y parece que ya llegó una situación visitando tanta gente distinta y todo el mundo cogiendo era su dinero que ya no tenía ya no nadie le iba a recibir no tenía nada y por la plata baila el mono en los mortales no tenía más dinero desechada por todo el mundo ya tú no tienes a una mujer ya tú no tienes que aquí tiene más esto el engaño del diablo los misterios trabajan con dinero amigo hay que háblate claro porque puede que esto esté pasando de satisfacción y el enemigo te está engañando pero aquí llegamos el américo a ver la realidad pero él no se ha movido de su lugar y a pesar de que esta mujer tenía 12 años olvidada de Dios olvidada completamente Jesús no mira el tiempo que tú tengas él no mira eso amigo sabe lo que mira que tú un día te hagan de valor y te hagan como el hijo pródigo te levante y vaya a tu padre a tu creador al que te creó al que te envió vida y el diablo te la quiere renovar el señor lo reprenda pero él te dice yo te quiero mantener con vida con vida y pide en abundancia y la mujer cuando Jesús te metió en su corazón que le descifra le quedan 15 que le descifra del problema que había de la sed que esta mujer tenía que no era una sed física la mujer tenía un problema un problema grave un problema grave del problema que tienen muchos hombres divorciados de los que no pueden que el diablo le dice que no puede estar con una sola mujer y viceversa a la mujer que no puede estar con un solo hombre cuando Jesús le decifra todo eso mira y le dice a un hombre que tú tienes ni siquiera estudio eso impacta a la mujer pero Jesús le dice tranquila yo no vengo a señalarte amigo no vengo a juzgarte ni señalarte no la iglesia no viene a señalarte te redactamos lo que dice la Biblia que ha acontecido en esa en ese tiempo pero no podemos nunca que toda la vida sigue aconteciendo yo no vengo a señalarte yo no vengo a juzgarte yo vengo a decirte oye abre los ojos yo vengo a decirte que en ese pozo hay agua pero si tú te bebes esa agua ahorita 10 minutos tú vas a volver a tener la misma sed tú vas a volver a tener problemas ella le dice a Jesús mira el pozo está profundo el Espíritu eso les ha dicho mira el problema que yo tengo es tan fuerte es tan hondo que tú no lo puedes tú no vas a poder coger oiga al Rey de Reyes y Señor de señores aleluya aquí que crees que tu problema no tiene solución aquí amigo que crees que el problema que tú tienes no tiene solución le digo mira está muy hondo y Jesús le dijo tranquila tranquila si tú te bebes agua va a tener sed pero si tú te bebes oye amigo si tú te bebes el agua que salga para vida eterna nunca jamás nunca jamás volverá a tener sed en otra palabra le dijo si tú te bebes el que está aquí al lado tuyo que se llama Cristo el dador de la vida si tú te bebes el que está aquí no va a tener sed de hombre no va a tener sed de nada más porque yo voy a saciar tu sed amigo Cristo quiere saciar esos deseos que te están haciendo daño quiero dejar el oficio pero no puede pero Cristo quiere darme agua que salga para vida eterna si acordó la mujer dijo espérate por ahí anda el hombre que hace los filarios anda por ahí y volvete repito Jesús se fue al cielo y dejó su Espíritu Santo pero no lo dejó vagar ¿sobre qué lo dejó? sobre gente que el cielo yo no puedo seguir en una vida pecaminosa yo voy a dejar el mundo yo voy a dejar los delentes de este mundo que solo llevan al infierno y voy a aceptar y voy a aceptar como mi Cristo salvador y le voy a hacer Espíritu Santo sobre la iglesia que se guarda para él y esa iglesia ahí está siguiendo a Cristo todavía hay milagros todavía hay sanidades todavía como él dice que en medio de la multitud arrastrándose llegó y tocó el borde del manto de Jesús entre tanta fe y cuando toca el borde del manto de Jesús Jesús se detiene hizo una pausa y preguntó ¿quién me ha tocado? ¿quién me ha tocado? los discípulos le dijeron al bolotado pero maestro la multitud mira cuánta gente Jesús le dijo ¿quién me ha tocado? porque poder y virtud ha salido de mí hay situaciones amigo oye hay situaciones que tú tienes que Jesús está esperando que tú te acerques que tú le toques para él detener y acabar con el problema que tú tienes poder y virtud ha salido de mí y dice que esta mujer al instante fue sanada solo con tocar el borde del manto de Jesús ese Jesús que sanó a esta mujer todavía está haciendo milagros en la tierra también de su iglesia y ese Jesús quiere sanar tus heridas hermano amigo ese Jesús quiere sanar tus hijos tu esposa tu mujer tu casa tu familia tu residencia Jesús la quiere sanar Jesús la quiere transformar Jesús la quiere hacer un ejemplo en el barrio de residenciar no te quiera que te encuentre al instante esta mujer fue sanada y Jesús siempre cuando hacía esos milagros siempre despedía a la persona y le decía vete y no peques vete y no peques paso a Mateo quedando Mateo once veintiocho cuando Jesús le dice vete y no peques más es porque Jesús sabe que su poder se manifieste en todo aquel que decide seguir pero hay personas que a veces entienden que este camino que ella no puede ponen excusas que como es posible que yo no puedo es que tengo problemas el enemigo me está atacando no puedo dejar esto Mateo once veintiocho venid a mi todo lo que estéis trabajados y cargados que yo los haré de camisar aquella mujer del flujo de sangre ya estaba súper cansada y cargada pero llegó a la esencia llegó a la pica llegó a Jesús amigo ella llegó a Jesús Jesús quiere que tú también vengas a él que tú vengas a él para transformarte para darte vida para cambiarte para hacerte un ejemplo te estamos hablando que ayer éramos gente de deshonra pero acertamos a Dios tocamos el puerto de su mano y le fuimos de auto armado por su palabra porque el hoguera es mi tabla y fácil me llupa no es para complicarse que yo no puedo que tengo problemas que tengo que resolver aquel problema no te están diciendo que vengas con tu problema que vengas con todo lo que tú tienes que dice Jesús ven con todo lo que tú tienes traerlo a mí para que pueda descansar yo me voy a encargar de tus pecados de tus problemas de tus situaciones de tu enfermedad de lo que te diagnosticaron yo me voy a encargar y voy a hacer vestir una nueva criatura te voy a transformar te voy a dar vida y vida en abundancia cuando Jesús llegó a mí me quedan cuatro cuando Jesús llega a mí yo acababa cuando me convierto de tener un problema y cuando fui a la iglesia que levanté mi mano y reconocí y me levanté y fui a mi padre al día siguiente lo primero fue que fui le toqué la puerta a un problema pendiente que tenía reciente y fui cuando me vio atacó los ojos y se metió para adentro y yo le dije no, 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 no yo vengo a decirte que ya tú y yo no tenemos problemas ya yo me convertí y tú me transformó yo tengo que resolver un problema pero en vez de el que te creó el que murió por ti el que te dio fin el que aguantó los latigazos el que sufrió tus dolores llevó todas tus enfermedades tus perifilones te está diciendo ven a mí con todas tus situaciones ven a mí ven a mí ven a mí yo te voy a hacerte cansar y te dice te dice tranquilo aportarse del pecado es el diablo el Señor le prenda que le cega el entendimiento a la gente para que la gente entienda ay no, no se puede es que yo no puedo no quiero dejar el mundo no quiero dejar el pecado no quiero dejar la bacanería que bacanería ni bacanería ven a la realidad que se llama Cristo el cielo y la tierra pasará puse de pie el cielo el cielo y la tierra pasará pero esa palabra no pasarán vida y vida en abundancia vida y vida en abundancia acércate a Jesús también con todo tu pronóstico y tu diagnóstico acércate a Jesús yo creo que Él puede hacer el milagro en tu vida yo estoy convencido que Jesús puede hacer el milagro en tu casa yo estoy convencido así como tú estás viendo este pueblo aquí reunido aquí hay blanco hay moreno hay pelo fino hay pelo grueso hay dios rubios hay dios negros hay pequeños hay harto hay bajitos pero todos todos fuimos lavados con la sangre del doctor Terro y tenemos vida y vida en abundancia y un día nos dijeron trae tu calga mi llamo está cansado de bajar la sangre para allá pero venga mi toca la esencia toca la puerta venga Jesús venga Jesús acércate a Jesús en esta noche acércate a reyes reyes señores señores acércate al dueño de la vida acércate a su nombre al nombre de Jesús hay amigos aquí aquí hay gente con problemas aquí hay gente con problemas hay gente que tiene problemas écheme para acá gente con problemas yo quiero que esa gente que esos amigos venga para acá que no se avergüencen y retenemos un espíritu de vergüenza venga para acá que peor es que el diablo se lo lleve y el diablo que el diablo a usted Cristo lo creó yo lo creó no fue para comerte mal pasando en la calle pasando trabajo el enemigo haciendo como usted lo que él quiera no señor venga acércate para acá a los amigos muérdame a los amigos que estén por ahí y acércelo para acá yo vi una joven por allá por el destino y acércela para acá acércela para acá aquí está Cristo aquí está Cristo que te quiere transformar que te quiere bandir y te quiere sanar los amigos los amigos los amigos los amigos los amigos acércela para acá aquí está el amor de la vida aquí está el amor de la vida no importa los años que estén apareciendo despejados no importa los años que estén apareciendo de la enfermedad Cristo te garantiza que él te puede transformar él te puede cambiar que tú vas a ser un ejemplo un ejemplo un ejemplo pero tiene que venir a sus pies y reconocerlo como tu único salvador los amigos muébanse pues agréricos pongan los amigos que están por ahí muévalo y tráiganolos traiganlos un minuto para los amigos un minuto para los amigos vila y viladogan un minuto para los amigos hay una oración para la iglesia de sanidad hay oración para la iglesia de sanidad los amigos un minuto los amigos un minuto dónde están dónde están los que quieran vila los que quieren vila vila la abundancia dónde están los amigos que quieran a Cristo a su nombre al nombre de Cristo los amigos a su nombre con una oración desarenada para el pueblo una oración de sanidad para el pueblo yo quiero que la iglesia para santuir denme dos minutos para la oración la iglesia dos minutos para la oración dos minutos para la oración la iglesia una oración de sanidad una oración de sanidad divina yo quiero que usted ahí levante su mano y siga vamos a orar vamos a orar por sanidad si hay uno de los tuyos en tu casa que esté padeciendo de alguna enfermedad o de alguna situación vamos a orar a un algo va a suceder levanta tu mano al cielo y ora conmigo Dios eterno rey de gloria apegado a tu palabra apegado a tu palabra gracias a Dios apegado a tu palabra Jesús tú eres elador de la vida tú eres elador de la vida y tus milagros no se han acabado en este momento en este momento Dios mío oramos a ti presenciando si eres un enfermo entre vosotros si hay alguien que esté padeciendo de alguna enfermedad entre vosotros si hay alguno de los que están aquí que en su casa dejó a alguien que está padeciendo de alguna enfermedad en ese momento malmado de valor echamos mano a tu palabra y declaramos salud declaramos sanidad y declaramos negativo todo diagnóstico negativo lo rompemos ahora ahora rompe el diagnóstico que te dieron negativo y declara vida te declara salud para tu casa te declara salud para ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te sane que el Espíritu Santo te sane en esta hora en esta hora que el Espíritu de Dios sane tu casa sane tus hijos sana ahora en el nombre de Jesús dale ahora en el nombre de Jesús Santo Aleluya Recibe salud ahora recibe salud recibe salud recibe salud ahora recibe salud ahora recibe salud en el nombre de Jesús aleluya 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 hermano hay poder aquí hermano hay presencia aquí gloria gloria al que vive a reina dice que su casa fue bendecida porque la presencia de Dios donde viene la presencia de Dios ocurren cosas maravillosas y aquí está Jesús hay vida hay sanidad hay bendición hay bendición hay bendición hay bendición hay bendición aleluya no te bendiga no te bendiga más de los 25 de 2004 esa es la culpa de los músicos a su nombre a su nombre a su nombre de Cristo los primeros presidentes que ya tú ves estamos como vicepresidentes de la compatibilidad de caballeros mensajeros de la región de la vida su nombre de los músicos hay bendición hay bendición hay bendición de los músicos sí